Hola señores. Con agua. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Nos vemos, nos vemos señores. Maxi, una palabra. Hola, ¿cómo estás? Pero bueno, dicen que todo campeón tiene su jugador lesionado. Que lo disfruten. Lo entendió todo durante todo el campeonato, así que que lo disfruten la gente. Nosotros también estamos muy felices por estos momentos muy importantes. Vos sos tremendamente campeón también. Todo, todo, todo. Toda la gente, nosotros, el grupo, todos los que trabajaron para que hicimos el esfuerzo llegaste antes. Que no fue fácil, cuesta todo en doble, pero estamos muy contentos. Chau. Julio. ¿Dónde vas? Ah, al micro. Al micro. Julio, ¿estás bajando a tierra? Si. Interesante. El puchito ese se parece mucho a los puchos de la misión cumplida. Si, a los puchos de polvo, ¿no? Que polvo, de hecho. Vos, digo Julio, vos le diste algo muy grande a Anfield, pero también le diste un logro muy grande y más que merecido a tu carrera. El haber formado a este grupo, el haber, creo que, el forzado el día a día y que el grupo nos dio siempre algo más, nos llevó a coronar esto. Estaba muy agradecido al grupo de jugadores porque pusieron todo lo mejor cada día para conseguir este objetivo histórico para el grupo. Pero digo, particularmente, más allá de tu sabiduría futbolística, este campeonato te iba muy especial, vos le cambiaste la mentalidad a este grupo. No, cuando iniciamos teníamos la ilusión, o sea, vine para, en esta segunda parte, vinimos para tratar de ser mejor que la primera, era algo muy difícil y pensado. Bueno, por eso recalco tanto el grupo de trabajo que estuvo a mi alrededor y toda la gente que nos colaboró, un poco médico, un poco de igual, de técnico, pico, ni saque, el grupo de paro de físico, lotero, chichón, helado, arquero, tarta, ¿no? Todos nos encolumnamos en base al trabajo, al silencio, y llegamos a este final que es muy bueno. Julio, el medio es muy duro dividiendo entre ganadores y perdedores. Vos sentís que ahora te sacaste un peso encima? Ya sos un técnico campeón. Sí, pero no me va. Seguimos siendo el mismo con nuestras virtudes y defectos. Tratando de seguir potenciándonos, seguir apreciando, y es para poder seguir trabajando. Felicitaciones, Julio. Gracias.